Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video que es una continuación del video de introducción a las simulaciones energéticas. En esta ocasión vamos a aprender, vamos a revisar cómo crear un modelo energético a partir de una representación visual que recibimos en un modelo arquitectónico. Revisaremos todos los pasos necesarios en OpenStudio para la creación de las zonas o los espacios analíticos que nos van a permitir realizar una simulación en Energy Plus. Pues empecemos. Este es el modelo con el que vamos a trabajar. Típicamente recibimos modelos como este, en el cual los arquitectos han puesto gran detalle y gran empeño para la representación visual de los espacios y los elementos que constituyen una casa. Aquí si lo podemos, si cambiamos de vista podemos ver que existen una gran cantidad de cuartos, sala, comedor, cocina, recámaras que tienen varios y diferentes tipos de muros de construcciones. En algunos espacios podemos ver que la altura es ligeramente mayor ya que en las áreas comunes, la circulación, la sala, pues se tienen cielos falsos por donde pasa la ductería puede ser para la climatización de esta residencia y en los cuartos, las recámaras y este pequeño estudio y la sala comedor podemos ver que se continúa con el techo a dos aguas que habíamos visto aquí desde en la vista exterior. Cambio la vista a esta vista con los muros y las construcciones transparentes, translúcidas para poder empezar a hacer de una manera más fácil la creación de los espacios que necesitamos para Open Studio. Para crear nuestro modelo en Open Studio, lo primero que tengo que hacer es crear una nueva instancia o un nuevo archivo de Open Studio. Añadimos uno al dar clic aquí en este icono y empezará el wizard o el asistente para crear un nuevo proyecto en Open Studio. Le damos que no porque no necesitamos guardar cambios en el archivo existente o el que se abre por default. Crearemos uno nuevo. Lo primero que tenemos que seleccionar es el tipo de edificio. Aquí podemos ver que en realidad las librerías que están precargadas están pensadas para edificios de un giro más comercial que residencial y vamos a tomar el mid-rise apartment, un apartamento de mediana altura para poder tener las librerías que vienen de default que después podremos nosotros ajustar de acuerdo a lo que necesitamos para caracterizar nuestro modelo. Pondré de referencia el estándar ASHRAE 90.1 2010 que es el que se usa en referencia de la versión 4 de LEED. Esta residencia en particular está localizada en Nuevo Laredo, Tamaulipas al norte de México, por lo cual definiremos una zona cálida, seca. Crearemos tipos de espacios, crearemos sets de construcciones y pondremos nuevos objetos para los valores por defecto de nuestro edificio. Le damos ok y vamos a crear una nueva instancia, aquí lo podemos ver, de Open Studio. Tenemos tres tipos de espacios y un set de construcciones nuevos. Damos aceptar un par de veces para poder empezar a trabajar con nuestro nuevo archivo modelo en Open Studio. La creación de los espacios en Open Studio utilizando SketchUp es bastante sencilla. Lo único que tenemos que recordar son las convenciones establecidas desde Energy Plus para la geometría de los espacios, es decir, que las construcciones en contacto con el exterior las haremos o dimensionaremos nuestras zonas, nuestros espacios a la geometría exterior y en el caso de las particiones entre dos espacios analíticos tendremos que utilizar la línea del centro de muro, que aquí en este modelo en particular está muy evidente y es muy fácil de utilizar. Haremos un nuevo modelo o un nuevo, perdón, un nuevo espacio al hacer clic en el icono que está por acá, que se llama New Space. Empezaremos trabajando aquí en esta sección de la residencia que es una recámara. Tenemos la ventaja de poder tener varias herramientas o varios plugins o opciones que podemos seleccionar aquí con nuestro plugin de Open Studio podemos hacer que aparezca el resto de la geometría o cuando estamos trabajando ya en detalles dentro de nuestros espacios podemos hacer que desaparezca haciendo clic sobre este icono que se llama esconde el resto del modelo. Empezamos entonces a crear rápidamente la geometría a partir de la geometría del contorno de esta recámara aquí quizás la mejor idea va a ser crear primero este muro exterior ya que vamos a extruir el sólido y pues será más fácil si ya tenemos, si ya incluimos desde un inicio la pendiente de esta cubierta a dos aguas entonces trabajamos rápidamente aquí en la creación del primer muro exterior aquí tenemos que recordar este es el centro del muro ahorita vamos a ver que en ocasiones cuando estamos trabajando con espacios que tienen una geometría más compleja en el interior y a lo mejor no podemos estar seguros si estamos tomando la referencia correcta podemos activar la visualización de rayos X en el que podemos ver ahora sí todos los elementos que componen el modelo y puede ser más fácil asegurarnos que no estamos tomando el paño interior del muro o el paño del muro interior del muro del espacio adyacente bueno aquí estamos haciéndolo bien vamos a cerrar entonces este primer polígono y no utilizaremos voy a presionar la tecla P que va a habilitar esta herramienta con la cual vamos a extruir este nuevo polígono que hicimos lo llevaremos hasta la línea del centro de muro en la colindancia con este espacio y vamos a ver que es muy fácil crear este nuevo espacio que nos va a servir en nuestro modelo energético a partir de esta geometría que creamos podemos entonces añadir los elementos como las ventanas y los exteriores y esta puerta interior que está en la colindancia con este otro espacio para hacerlo más sencillo vamos a dejar habilitado la visión de rayos X y vamos a comenzar a dibujar un rectángulo sobre esta cara podemos ver que es en verdad muy fácil y automáticamente al crear un rectángulo o un polígono dentro de una cara Open Studio lo identifica y le adjudica la propiedad de ventana haremos lo mismo para la puerta que tenemos aquí la tomaremos y cuando se crea un polígono con una adyacencia a la superficie inferior que constituye nuestro piso Open Studio lo identifica automáticamente y crea una puerta Ahora continuaré repitiendo este proceso para crear el resto de los espacios que constituyen este modelo en este caso utilice la herramienta rectángulo para hacer más rápido la creación de esta geometría vuelvo a extruir en este caso del piso hasta el techo y vemos como se crea este nuevo espacio de la misma manera voy entonces ahora a utilizar la herramienta rectángulo y voy a crear la geometría que necesito en esta ubicación a veces los snaps de dirección no se cambian automáticamente debido a que estamos trabajando en este modo X-Ray de rayos X y toma como referencia algunas caras que están antes conceptualmente de nosotros que el vértice con el que queremos trabajar entonces no es posible utilizar el rectángulo simplemente utilizaré la línea sencilla y vamos a poder crear esta geometría ahora voy a proceder a crear el resto de los espacios para este modelo y voy a hacerlo de manera continua y voy a poner en la edición de este video voy a ponerlo un poco en velocidad rápida para que ustedes no tengan que pasar todo este tiempo veremos como queda el producto terminado en unos cuantos instantes que ustedes no tengan que pasar el resto de los espacios para que ustedes no tengan que pasar bueno aquí voy a hacer una pequeña pausa para hacer una pequeña precisión en ocasiones nos encontramos situaciones como esta en la que la arquitectura o digamos el modelo visual con el que estamos trabajando las superficies de SketchUp presentan un ligero, un pequeño obstáculo ya que no están perfectamente alineadas o existen muchas líneas que están muy cerca y no permiten que el snap sea directamente sobre la cara que estamos trabajando por ejemplo si estuviera yo entonces trabajando en esto pero no pongo la suficiente atención puedo pensar que la ventana interior que necesito dibujar es la que corresponde a este perímetro vengo y dibujo este perímetro aquí de esta manera y me doy cuenta que Open Studio no crea la ventana que es lo que está sucediendo voy a activar aquí la visualización de voy a ocultar el resto del modelo solamente vamos a ver el espacio que estoy creando y podemos ver aquí cuál fue la fuente de mi error quito el modo rayos X y nos vamos a dar cuenta que creé una superficie pero que está despegada del muro o del polígono que representa la división entre los espacios que necesitamos hacer en este caso entonces lo que yo hago normalmente voy a borrar este polígono que creen lo que normalmente yo hago es que tomo un punto de referencia con la geometría que existe voy a poner de nuevo la visualización rayos X tomo este punto de referencia lo llevo hago que aparezca el snap de dirección en el eje rojo que en este caso no estoy seguro si es el X o el Y pero lo hago que coincida entonces al mantener presionado Shift voy a mantener el snap en esta dirección y busco la esquina de mi espacio el cual estoy seguro que corresponde entonces con el plano en el que quiero que la ventana aparezca al final le doy clic y ahora ya tengo un punto del cual estoy seguro que se encuentra en el plano en el que quiero yo la ventana vuelvo a hacer lo mismo ahora en la dirección ortogonal selecciono un punto dentro de esta geometría que me causa un poquito de confusión pero que sabemos que están alineados selecciono uno de estos y ahora ya tengo esta nueva línea voy a esconder el resto del modelo y ahora ya puedo ver que bueno esta fue mi línea inicial que fue la de referencia y no se alcanzó a dibujar esto voy a aparecer otra vez el modelo voy a repetir esto el snap en la dirección Z y ya la dibujé ahora voy a esconder el resto del modelo y ahora si ya tengo las guías de mi ventana al terminar este nuevo polígono Open Studio apropiadamente lo convierte en una ventana que está inscrita en esta pared ahora si, continuemos con la dirección Z En ocasiones nos vamos a topar con situaciones como esta, en que la detección automática de los nuevos polígonos, digamos que falla en Open Studio y no se crea una nueva puerta o una nueva ventana, debido a que no logramos crear los tres vértices nuevos inscritos completamente dentro del polígono existente, debido a que solamente creamos dos nuevos vértices, Open Studio lo identifica esto como la creación de una sección o una superficie en paralelo a la que tenemos acá. Entonces lo que hicimos aquí fue crear dos muros distintos, para poder crear la puerta que queremos de una manera correcta, necesariamente vamos a tener que hacerlo de la siguiente manera. Tomamos la medida que está aquí, que observando aquí en la esquina inferior derecha podemos ver que es de un metro el vano de esta puerta. Lo que vamos a hacer entonces es que voy a borrar este vértice, voy a lanzar uno nuevo, pero voy a teclear 0.95 metros y esto lo que va a hacer es que no va a tocar completamente este otro vértice. Al entonces dibujar el vértice vertical que resta, ahora sí Open Studio va a detectar que se trata de una puerta que estoy tratando de representar en este punto. Continuemos entonces con la creación de este modelo. Continuemos entonces con la creación de este modelo. Continuemos entonces con la creación de este modelo. En el caso de estos espacios que son la sala, comedor y el estudio, tenemos el caso de la geometría un poco más compleja, más detallada aquí en las esquinas, lo cual hace un poco difícil que podamos saber exactamente en dónde están los vértices que nos deben servir como referencia para los espacios analíticos en Open Studio. Aquí voy a hacer esto con un poco más de calma y voy a buscar construir o dibujar primero este polígono que representa la cara más grande y voy a ir extruyendo el volumen que necesito paso a paso. Voy a buscar si puedo simplificar un poquito la vista de acuerdo a lo que nos fue presentado con el modelo arquitectónico. Ahí está. Voy a esconder quizás, quizás pueda esconder este componente. Bueno, creo que ya no está esta columna. Como pueden ver, las representaciones visuales no siempre coinciden o digamos que tienen propósitos diferentes que es la creación de un modelo analítico para investigar el desempeño energético de un edificio. Entonces, lo que a veces se busca es crear la percepción que se busca comunicar con los objetos que encontramos en un modelo de SketchUp. Aquí voy a utilizar algunas líneas directamente sobre el modelo de SketchUp, que en realidad no nos interesa tanto porque estamos guardándolo en un archivo diferente, todo lo que son los espacios analíticos de OpenStudio y voy a trazar el punto donde se encuentran el paño exterior de estos muros. Voy a ignorar por el momento o para propósitos de este trazo el soclo y voy a trazar todos los puntos que voy a necesitar para la creación del modelo analítico. Aquí voy a utilizar la proyección, la continuación de esta línea inclinada que debería aparecerme aquí el incremento de Snap. Bueno, lo voy a tirar así tan largo de manera que pueda cruzarlo con la vertical de esta esquina y ahora ya tengo estas líneas guía que me van a servir para seguir haciendo el proceso. Añado un nuevo espacio analítico de OpenStudio, que es muy importante para cada uno de las zonas o de los cuartos que contenga nuestro modelo. Necesitamos añadir un espacio nuevo para OpenStudio. Aquí utilizando las guías que dibujé hace unos momentos podemos ver que sí se vuelve algo fácil como había estado sucediendo en la mayoría de los espacios anteriores. Ahora voy a hacer la extrusión de este volumen. Obviamente no lo voy a llevar hasta acá porque tenemos este pequeño quiebre que existe y vemos que ya está, ya corresponde al centro de muro con los otros, en los otros cuartos que tenemos y lo emparejo hasta este punto. Ahora lo que voy a hacer es que voy a dividir esta cara nueva que quedó de este lado para poder continuar la extrusión del volumen que nos interesa crear. Voy a hacer un snap vertical hasta que lleguemos aquí y ahora sí ya tenemos un nuevo muro. Vamos a continuar la proyección. Ahorita voy a borrar esa línea que se creó que no debe estar ahí y lo vamos a llevar hasta que quede en la colindancia adecuada con estos otros espacios. Muy bien, ahora ya lo tengo de esta manera. Voy a proceder a ponerle la geometría que representa las ventanas y las puertas en el interior. Aquí cabe destacar que cada uno de los espacios tiene que tener la geometría correspondiente a las aperturas, a las ventanas, a las puertas que pertenecen o que van a afectar el balance térmico dentro de esos espacios. Es decir, que cuando tenemos una puerta en un muro compartido entre los dos espacios ese rectángulo representando la puerta tiene que ser dibujado en ambos espacios. De lo contrario, Energy Plus no va a poder tomarlos en cuenta y no se van a hacer los cálculos apropiados de transferencia de calor. En ciertas ocasiones Open Studio tiene un comportamiento un poco impredecible y nos topamos con fenómenos o ocurrencias como esta que intentamos definir o dibujamos de acuerdo a las convenciones esta puerta interior que debe haberse creado como un elemento opaco pero por alguna razón o circunstancia que no podemos determinar fue creada como una ventana transparente que va a existir en este espacio. Esto se va a corregir cuando hagamos una correcta alineación o matching entre los espacios interiores pero también lo podemos hacer de manera manual si la seleccionamos y activamos el inspector que es una herramienta que existe aquí dentro de nuestra barra de herramientas lo abrimos y se abre una nueva ventana en la cual vamos a poder tener una visualización de los parámetros que corresponden a esta subsuperficie y podemos hacer una modificación directa de algunos de ellos aquí aparece como Fixed Window vamos a cambiarlo aquí en una puerta cambiamos esta selección y podemos ver que inmediatamente se hizo este voy a ajustarlo de la misma manera para los otros elementos y continuaremos dibujando los dos espacios que nos quedan para terminar este modelo cierro el inspector y continúo y de esta manera hemos creado entonces ya un espacio representativo de Open Studio para cada una de las zonas presentes en el modelo arquitectónico voy a borrar aquí un poquito las líneas guía que tracé voy a recuperar un poco la vista del modelo arquitectónico que teníamos antes pero esta vez activando la capa correspondiente a los modelos de Open Studio y podemos ver que pues ya tenemos un modelo para cada un espacio perdón para cada una de las zonas que están en el modelo arquitectónico por supuesto hay algunas simplificaciones que fui tomando a lo largo de la creación de estos espacios como por ejemplo la creación solamente de la geometría correspondiente a los vanos de las ventanas vamos a ver más adelante en otros videos cómo se debe hacer el tratamiento para incluir el efecto térmico de los marcos y de las porciones no vidriadas dentro de los objetos correspondientes a las ventanas exteriores lo mismo va para las aproximaciones correctas desde un punto de vista termodinámico para las puertas opacas que se encuentran entre los espacios o la puerta principal que da hacia el exterior a propósito fui dejando fui creando los volúmenes lo más simples posibles para hacer lo más rápido hacer más eficiente el proceso de creación de estos espacios y que este video no se prolongara demasiado pero en los siguientes videos veremos cómo continuar la caracterización termodinámicamente correcta y más apropiada para estos espacios la división de los muros cuando tenemos por ejemplo en esta recámara que tenemos este muro que estoy señalando colinda con dos espacios diferentes se debe hacer una división como ya lo mencionamos en los videos anteriores de introducción a las simulaciones energéticas se tiene que hacer una división aquí en este muro para representar correctamente la colindancia con lo que son de hecho tres espacios que nos faltó aquí todavía de crear el espacio correspondiente al pleno de instalaciones o de ductos que vamos a tener pero en realidad este espacio debe estar dividido en tres de esta manera hacemos una división horizontal y una división vertical para representar la colindancia con esto que viene siendo un corredor estancia un living o una sala de televisión que tenemos en esta residencia y esta recámara entonces esta sería una representación correcta desde un punto de vista termodinámico en el que esta porción del muro va a tener un intercambio de calor con el pleno de instalaciones esta con el recibidor o corredor que tenemos a la entrada y esta con la sala de TV voy a antes de que se termine este video voy a hacer otras voy a añadir este pleno y voy a hacer la correcta división de todos los espacios no es necesario que lo haga a mano ya que tenemos una herramienta muy útil que les voy a mostrar en unos instantes que es el match spaces o la alineación de espacios y el entrecruzamiento o la proyección de todas estas diferentes geometrías para que tengamos la correcta colindancia en todos nuestros espacios ahora sí voy a proceder entonces a crear este espacio que me faltó que es el pleno de instalaciones tenemos aquí entonces la representación de este pleno o plenum de instalaciones que está sobre los espacios de nuestra residencia ahora podemos ver que ya hemos representado todos los volúmenes significativos dentro de este modelo arquitectónico sobre este modelo arquitectónico y contamos ya con los espacios necesarios para hacer el cálculo en nuestro modelo energético el siguiente paso ahora es asegurarnos que todos los polígonos estén correctamente subdivididos para representar la transferencia de calor entre los espacios interiores esto lo hacemos de una manera muy sencilla simplemente seleccionamos todos los espacios que ya hemos creado y damos clic en este icono que se llama matching de superficies vamos a tener esta nueva pequeña ventana que surge y vamos a hacer la seleccionar intersectar en todo el modelo aceptaremos y una vez terminado vamos a ver que aparecen nuevamente todos los elementos que teníamos antes vamos a regresar a la vista 3 haremos que se puedan visualizar los espacios y vamos a analizar el resultado de esta operación que ejecutamos vemos que aquí ya aparecen correctamente seccionados los polígonos correspondientes a las diferentes secciones de colindancia una vez que ya tenemos todos los polígonos en las caras de nuestros espacios que va a ser necesario entonces agregar o más bien especificar la condición de adyacencia que cada uno de estos espacios vaya a tener para hacer esto utilizamos esta opción de visualización en la que nos va a representar Open Studio mediante una serie de colores diferentes cuál es la adyacencia que cada una de las superficies que compone nuestro modelo va a tener si cambiamos a la vista del modelo completo cambio aquí si podemos si apreciamos la vista de modelo completo vamos a darnos cuenta de que por default todas las adyacencias están asignadas de color azul es decir en contacto con el exterior una vez entonces que ya tenemos esta visualización y que podemos ver que los espacios están en default en contacto con el exterior seleccionamos todos los espacios y vamos a utilizar la herramienta de surface matching o de emparejamiento de superficies aquí nos sale un diálogo que nos indica que esta operación no puede deshacerse o no puede revertirse entonces estamos seguros de que lo queremos hacer le ponemos que sí y automáticamente va a recorrer todas las superficies Open Studio y va a tratar de emparejarlas lo mejor posible no obstante en ocasiones tendremos situaciones como esta en las que no fue capaz el script automático de Open Studio en hacer la asignación correcta por alguna particularidad de esta geometría no obstante es posible hacerlo de una manera manual esta asignación lo que necesitaremos en este caso es seleccionar la superficie que necesitamos asignar de manera manual y posteriormente abriremos un diálogo una ventana que un panel de navegación llamado el inspector de Open Studio este panel nos permite acceder a características de estas superficies y aquí es donde tenemos la característica o el parámetro de outside boundary condition o condición de frontera hacia el exterior es decir la adyacencia que va a tener tomamos nota del número de superficie y a la que está a la que corresponde y la que está emparejada y manualmente vamos al otro espacio donde estaría correspondiendo y cambiamos este campo el objeto de condición de superficie exterior y vamos a ver que se hace la correspondencia automática repetimos el proceso para otras caras intermedias que comparten diferentes espacios y podremos entonces tener un modelo completamente emparejado en cuanto a sus superficies voy a adelantar un poco la siguiente el siguiente proceso pero basta decir que puede hacerse de manera manual y tener un avance bastante rápido una vez que tenemos práctica cuando ya hemos terminado este proceso nuestro modelo se debe ver así todos los muros interiores deben estar en verde y todas las subsuperficies interiores en un tono de verde más claro esto quiere decir que ya tienen una superficie correspondiente asignada el siguiente paso para la creación de nuestro modelo es asignar una serie de atributos a nuestros espacios analíticos que van a permitir que podamos correr la simulación en Energy Plus utilizaremos este botón que aparece aquí con unas herramientas y vamos a poder seleccionar el tipo de espacio de una serie de programas espaciales ya precargados dados por el estándar 90.1 vamos a poder determinar el set o el conjunto de construcciones predeterminadas por default y vamos a cambiar el Ideal Air Load Status que es una simulación simplificada de las condiciones del interior así como el termostato que va a obedecer cada uno de estos espacios utilizaremos también un script automatizado que ya viene incluido con Open Studio para asignar nuevas zonas térmicas a cada espacio que hemos creado una vez que hagamos esta operación vamos a poder apreciar si cambiamos el modo de visualización que aparece en nuestra barra de herramientas a visualizar por zonas veremos que cada uno de los espacios que creamos tiene una zona térmica individual y única asignada a ellos en el siguiente video que vamos a que vamos a revisar vamos a correr nuestra simulación de este modelo y vamos a revisar la herramienta o el plugin más bien la aplicación de Standalone de Open Studio que lanzaremos directamente desde este plugin para SketchUp que tenemos les agradezco mucho su atención y los veo en el siguiente video ¡Gracias!